Por fin lo sabemos, justicia y verdad para la paz. Muchas gracias a José Díaz, periodista de la JEP, por este informe de contexto, Carlos. Y es que nos cuesta mucho como sociedad entender esta naturaleza de la justicia restaurativa, porque ha sido complejo. Nosotros estamos acostumbrados, Carlos, a las dinámicas que ha tenido siempre la justicia ordinaria en nuestro país. Y en esas dinámicas lo que sucede es que cuando se comete un crimen, lo que estamos esperando es un castigo en términos de penas, de cárcel. Y mientras más grave sea el crimen, más años de cárcel se espera para la persona que lo ha cometido, para el agresor. Y bajo esa dinámica, bajo ese chip, es en el que hemos venido operando. Por eso llegamos a la justicia restaurativa y decimos, un momento, ¿qué es esto? Hay que procesarlo. Claro, y hay que procesarlo entendiendo cosas que nos cuesta mucho trabajo entender. ¿Cómo así que a la persona que hizo daño, a la persona que mató, a otras personas, por ejemplo, ¿cómo así que hay que mirarla con una dimensión humana? Y que esa es una manera de darle a esa persona la oportunidad de resarcir el daño que hizo. Sí, y justamente ese dilema de si encontramos o no este carácter humano en el agresor es el que hemos visto continuamente durante las audiencias públicas de reconocimiento de verdad que ha realizado la jurisdicción. Estamos hablando, por ejemplo, de las audiencias que hemos visto sobre secuestros, sobre falsos positivos. Y en ese ejercicio hemos entendido, Carlos, que sí es cierto que bajo este modelo de justicia transicional con enfoque restaurativo estamos ante esa posibilidad de conocer la historia. ¿Qué fue lo que pasó durante la guerra, durante el conflicto en nuestro país? Pero sobre todo, muy importante, tener la esperanza de llegar a un futuro que sea mucho mejor. Por eso lo quiero invitar a usted, a todas las personas que nos están escuchando a esta hora, a que oigamos el testimonio del sargento Fidel Ochoa. Él es compareciente en el caso 3, que es el caso de falsos positivos. Hay una gran diferencia entre la justicia ordinaria y la justicia restaurativa. Yo les confieso hoy, duré casi nueve años privado de la libertad por haberme visto responsable en estos casos. Tal vez ya estuviera terminando de pagar la condena, pero estos familiares estuvieran con esos interrogantes de esa verdad dolorosa. En esos nueve años no logré resocializarme, porque pensaba igual como entré. Pero hoy en día pienso diferente, igual que mis compañeros, que las personas sí pueden cambiar su forma de pensar, que sí podemos resocializarnos, porque como decían los familiares de las víctimas, y tenían toda la razón, éramos unos criminales. Éramos unos criminales, dice él, y además lo dice con una convicción profunda al reconocer que él ha sentido que ha cambiado, que ha cambiado, y que está dispuesto a cambiar y a restaurar el daño que hizo gracias a que ha estado en contacto cara a cara con las víctimas. Como Esneda Altamirán, víctima de falsos positivos, quien estuvo en este escenario de la justicia restaurativa, diciendo esto. Cuando nosotros llegamos a la JEP, a este proceso, también llegamos así, pensando por qué el perdón, por qué el acercamiento, por qué tener que mirarlos a ellos a la cara, cuando ellos fueron los culpables de la muerte de mi sobrino. No nos levantamos un día a decir, hoy vamos a perdonar. Fueron casi siete u ocho meses en los cuales veníamos con los psicosociales de parte de la JEP, en los que ellos se ponían en nuestros zapatos, ¿cierto? En lo que nosotros podíamos sentir. Pero entonces, en esta humanidad, en la que definitivamente es la única que nos acerca, no digamos que a un perdón 100%, porque aún no se ha dado, pero sí hay una empatía y empezamos a verlos y a escucharlos. Como las personas que nos quitaron la vida de nuestros seres queridos, también vemos seres humanos. Diálogos para construir, reparar y sanar. Ya tenemos el contexto, Carlos. Ya hemos oído a un compareciente, a una víctima. Y ahora quiero que saludemos a nuestro invitado del día de hoy. Hoy nos está acompañando Ariel Sánchez Mertens, jefe de la Oficina Asesora de Justicia Restaurativa de la JEP. Ariel, bienvenido. Por fin lo sabemos. Qué gusto tenerlo hoy aquí en el estudio. Muy buenas tardes, Juliana. Muy buenas tardes, Carlos. Un saludo especial para toda la audiencia que nos está escuchando. Y mil gracias por esta invitación. Quiero recordarles que en este momento ya abrimos las líneas de la Radio Nacional para que ustedes que nos están escuchando o se conectan en las plataformas, participen y puedan plantearle también sus inquietudes a nuestro invitado. En Bogotá pueden llamar al teléfono 2-207-27 y en el resto del país al 018-011-89-59. Se pueden comunicar también con nosotros por las redes sociales de la JEP, enviando sus comentarios o sus preguntas con el numeral JEP al aire. Bueno, Ariel, vamos a entrar en los temas que son primero un poquito técnicos, pero que acá queremos acercárselos a las personas para que los podamos entender muy bien. Estamos ante la diferencia entre justicia retributiva, que es a la que veníamos acostumbrados, y justicia restaurativa. En la primera, decíamos, hay una relación directa, proporcional, entre el crimen y el castigo. Y mientras más grave haya sido el crimen, se supone que más severo, más implacable debe ser ese castigo. En cambio, aquí en la justicia restaurativa, lo que se está privilegiando es la verdad. Cómo conocemos eso que pasó de manera exhaustiva y cómo eso ayuda, además, a restaurar el daño y el sufrimiento que han vivido las víctimas. ¿Cierto? Hasta ahí la introducción que tenemos, pero yo lo dejo para que en sus palabras nos explique un poquito mejor qué es esto, en qué consiste esto de la justicia restaurativa. Sí, muchísimas gracias, Juliana, por esa pregunta. Si me lo permiten, para poder abordarlo, para poder responderte esa pregunta, valdría la pena hacer tres precisiones muy puntuales. La primera es que la justicia restaurativa no se alimentó la JEP. Ha habido una serie de prácticas y de formas de aplicación de la justicia restaurativa desde los pueblos indígenas, afro, desde el trabajo con la responsabilidad penal adolescente, desde otros escenarios a nivel nacional y a nivel mundial. Esa es una primera aclaración. Sin embargo, su aplicación en combinación con modelos retributivos y en el marco de una justicia transicional como el de la JEP, sí es innovadora. El segundo punto que quisiera rescatar es que hay múltiples formas de aplicabilidad y no hay una definición única de lo que se entiende, se comprende por justicia restaurativa. Desde esos diferentes escenarios, incluso la justicia restaurativa en el sector escolar, en otros escenarios como en los pueblos indígenas y en espacios transicionales. Y tercero, es importante tener presente que a veces cuando se habla de justicia transicional se hace referencia a múltiples escalas. Se entiende como un conjunto de prácticas o se entiende como una metodología o se entiende como un enfoque o se entiende como un principio o se entiende como un paradigma orientador. Todos esos conceptos están en nuestro marco normativo. Dicho todo esto, lo más importante para nosotros es aclararle a la audiencia y a todos los que nos acompañan en este proceso que la justicia restaurativa es, ante todo, una forma de justicia. Y suena obvio, pero como les decía, muchas veces se entiende como un enfoque, como una metodología. Es una forma de justicia. ¿Qué tipo de forma de justicia tiene? ¿Adquiere esta en la jurisdicción? Es una justicia que es participativa y eso va a ser esencial, como lo veremos ahorita. Es colaborativa, es decir, no tiene la participación solamente con las partes de manera separada y autónoma, sino integrada. Y es prospectiva, es decir, que tiene una vocación de futuro que no queda anclada exclusivamente en lo sucedido en un pasado, sino que lo trae al presente y la construye esta justicia en función del futuro. Y sirve, como lo señalaba Juliana, el contraste con la justicia retributiva o la justicia ordinaria. En la justicia ordinaria, en la justicia retributiva, el centro de la actuación es realmente el que se conoce en esa justicia como el victimario. ¿Cuál es el castigo que se le impone al victimario? La administración de justicia se preocupa es por lo que se va a hacer con él o sobre él. En la justicia restaurativa, en cambio, preocupan dos cosas, las relaciones y los daños. Entonces, se trata de una forma de justicia participativa que busca atender los daños ocasionados, en este caso, en el marco del conflicto armado, reincorporar también a los comparecientes, es decir, comparecientes ante la JEP son responsables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y restituir, restablecer el tejido social, es decir, vincula víctimas, comparecientes y comunidad. Y es muy importante aquí subrayar que en este ejercicio, desde la justicia retributiva, de alguna manera lo que se está tratando de atender es una transgresión a el orden normativo, es decir, la infracción a la ley. La preocupación es la infracción a la ley y por eso podemos pensarlo en términos de una cierta proporcionalidad. Aquí, en la justicia restaurativa, la preocupación es por la transgresión a un orden social, a un orden moral y ético. Es decir, nos preocupa lo que sucedió sobre las vidas, sobre los cuerpos, sobre los proyectos de las personas que sufrieron en todo este año. Entonces, ahí, en esto de buscar la transgresión a un orden moral, entra a jugar, corríjame si estoy equivocado en lo que voy a decir, entra a jugar un factor muy importante que es la verdad, que es una verdad que se construye con esta trilogía, víctimas, comparecientes y comunidad. Y es esto lo que ustedes en la JEP han venido llamando, construir la verdad mediante el diálogo que ustedes llaman, lo llaman así, construcción dialógica de la verdad. ¿Qué es eso? Carlos, muy importante que lo traigan a colación aquí. Un conflicto armado, un conflicto armado es el triunfo de la violencia por encima de la palabra. Un conflicto armado es el desencuentro, el desacuerdo. la justicia restaurativa anclada en un trabajo en torno a la verdad, a las múltiples verdades, no porque cada quien pueda tener su propia verdad, sino porque hay una verdad que es la judicial, hay una verdad que es la histórica, hay una verdad que es la experiencial de las víctimas que pocas veces ingresa al proceso judicial, se aborda aquí de manera central. y entonces lo que sucede en los procesos que adelantamos en la Jurisdicción Especial para la Paz es un tránsito de primero conectar, juntar, enfrentar y acercar esas diferentes verdades que se han podido construir desde esos diferentes ángulos y transitar de verdad a reconocimiento, de aceptación a reconocimiento. ¿Y qué quiere decir eso? que no es solamente una verdad fáctica, es decir, una verdad sobre los hechos como ocurrieron y lo que es demonstrable, sino es la verdad que recoge lo vivido por las partes, tanto comparecientes como víctimas. Y en esa medida la construcción dialógica de la verdad es una apuesta por el retorno de la palabra que se impone nuevamente sobre la violencia, que se impone nuevamente sobre la exclusión. Todo conflicto armado ha sido una exclusión de diferente tipo y sobre todo ha sido una exclusión de las víctimas en la construcción de la historia del país, en la construcción de su propio futuro. La construcción dialógica de la verdad, Carlos, permite y le devuelve a tanto víctimas como comparecientes su agencia, su capacidad de retomar las riendas, de ser partícipe del debate público, del debate nacional y dueños también de su propio futuro que se les había arrebatado. incluso los mismos responsables perdieron su proyecto de vida en la comisión de estos crímenes y eso es lo que se recobra. Claro. Ariel, usted nos mencionaba hace un momento esa justicia que mira hacia el futuro, que no se queda solo en lo que pasó, sino que también está pensando en lo que va a suceder después. Recuerdo que hubo, Carlos, no sé si usted recuerda, un reconocido grupo de científicos sociales de nuestro país que se reunieron para hacer una publicación y allí tomaron una expresión que era restaurar el futuro y era una invitación justamente a pensar como sociedad hacia dónde vamos en este tránsito hacia la paz, porque no se trata solo de establecer las responsabilidades, sino que como comunidad, como sociedad, vayamos todos hacia la paz. Háblenos, por fa, un poquito de ese enfoque, de ese enfoque de mirar al futuro que, si entiendo bien, el término es justicia prospectiva, ¿no? Así es, Juliana, y lo que está detrás de esto es, creo que nos puede ayudar en esta conversación, si hablamos de reparar o restaurar el futuro es porque estamos comprendiendo que también ha habido un daño al futuro y cómo es eso posible, un daño al futuro. Pues lo decíamos ahorita hace unos instantes, se truncaron proyectos de vida, pero también ha pasado algo en el marco de un conflicto armado tan prolongado y es que se ha dañado, se ha perdido la esperanza incluso en grandes sectores de la sociedad, dentro de las comunidades, en los territorios. la posibilidad de soñar en medio de tanta conflictividad, de tanta violencia, se ha visto también truncado. Y si nosotros sostenemos una forma de justicia que insiste exclusivamente en pensar cómo se castiga lo que ya sucedió, sin construir proyectos nuevos que permitan retomar esos proyectos de vida, que permitan recobrar la esperanza, difícilmente podemos apostarle a una paz que sea estable y duradera. Y en ese sentido es clave también entender que cuando hablamos de que se ha dañado el futuro y que necesitamos repararlo, es entender que estamos aquí ante la necesidad de construir una forma de justicia que garantice la no repetición. Y tal vez la situación es un poco más trágica en nuestro país, que empiece por garantizar la no continuación de la violencia. Y ese, lo veremos tal vez más adelante, es también uno de los grandes desafíos, cómo construir una justicia restaurativa que busca y acerca las partes en medio de una violencia que no termina de cesar. Y sobre todo pensando en el futuro, qué cosa tan potente esa, ¿no? Porque quedarnos anclados en el pasado pues es condenar a morirnos en el pasado y se nos acaba la construcción de futuro. Pero en este caso explíquenos quizá con uno o dos ejemplos porque nos quedan apenas siete minutos y medio. ¿Cómo se hace eso en el terreno? ¿Cómo se repara físicamente? Yo quiero ser restaurado como víctima, yo soy un compareciente, yo quiero contribuir a la restauración. ¿Qué es lo que hace? Sí, Carlos, nosotros hay muchísimas modalidades en las que esto está ocurriendo en la jurisdicción, pero quizás lo más notorio se ve a través de los ejemplos que ustedes pusieron aquí al inicio del programa. Una vez la sala de reconocimiento establece cuál es el universo de hechos, cuáles son los máximos responsables y cuál es entonces el universo de víctimas asociados a estos hechos, es decir, cuando emiten la autodeterminación de hechos y conductas y los responsables aceptan las imputaciones que reciben, los cargos que se les imponen, en ese momento iniciamos un proceso que puede tomar entre cinco y nueve meses, por lo menos en lo que hemos adelantado ahora, en la que preparamos a las partes. Ojo, preparar no es libretear, preparar es comprender de manera colectiva y colaborativa lo que implica encontrarse, lo que implica enfrentar la verdad, el reconocimiento, la responsabilidad, el afrontamiento de los daños ocasionados y lo que va a suponer luego un encuentro bajo la modalidad de la audiencia pública de reconocimiento y eso implica entonces adelantar una serie de talleres, espacios de talleres con las víctimas de manera autónoma por un lado y sus acompañantes que pueden ser parte de sus propios equipos psicosociales de las organizaciones representantes de víctimas y sus abogados y los comparecientes responsables para progresiva y paulatinamente ir acercándolos como nosotros fungimos como una especie de mensajeros las demandas las necesidades de las víctimas sus exigencias de verdad pero también de reparación de reconocimiento y de garantías de no repetición se las vamos trasladando a los comparecientes y sus primeros ejercicios de reconocimiento muchas veces inicialmente cargados todavía de justificaciones que en el proceso vamos ayudando a despojarles de esas justificaciones permite un acercamiento que puede ser a través de cartas que puede ser a través de videos que puede ser a través de mensajes que nosotros como mediadores vamos construyendo hasta que las partes emocional jurídica y si se quiere socialmente están preparados para encontrarse primero en privado siempre antes de toda audiencia de reconocimiento hay un espacio privado privado es víctimas responsables mediadores psicólogos psicólogos de la jurisdicción y de las organizaciones para dialogar sobre los daños sobre las responsabilidades sobre los hechos mismos que a veces son desconocidos y solo desde ahí entender cuáles son los pasos a dar para poder hacer esto en el escenario público que tiene sus propias dinámicas es muy complejo Ariel todo este proceso y yo quisiera para seguir en esta línea que le proponía Carlos de los ejemplos que nos cuente también como en diferentes culturas en diferentes comunidades pues las formas de restauración varían incluso de persona a persona podemos ser de la misma comunidad pero lo que para mí es restaurar puede ser diferente que para otra persona cuéntenos un ejemplo de una de estas actividades o diligencias que realiza la JEP en las que se ha restaurado dependiendo el enfoque de cada una de las comunidades así muy cortito de manera muy breve se me viene a la mente lo siguiente nosotros acabamos de plantear como en la justicia restaurativa la palabra y el diálogo tiene un lugar central eso tiene sus versiones en diferentes escenarios y ahorita estamos por ejemplo en un proceso no relacionado con una audiencia de reconocimiento sino con medidas cautelares es decir en torno a la protección en este caso de lugares donde presuntamente yacen cuerpos de personas dadas por desaparecidas pero ahí el proceso implica reconocer formas propias de diálogo formas propias de justicia autoridades propias en torno a la justicia y en esa medida también entender que aquí opera el palabreo aquí opera la minga aquí opera el comadreo como parte de los mecanismos que territorialmente y a partir de los diferentes pueblos se pueden ir adoptando y entre otras uno de los grandes aprendizajes de la jurisdicción es que no podemos hablar de una justicia restaurativa que cuenta solamente con eso que nosotros conocemos en nuestro entorno como acompañamiento psicosocial sino un acompañamiento psicoespiritual donde cualquier posibilidad de diálogo está antecedido por una armonización y por una consulta que no es solamente a las autoridades propias sino a los ancestros y a las ancestras así como al territorio eso sucede cotidianamente en los procesos de la jurisdicción en el caso 02 en Nariño en el Cauca en el 05 en el Urabá en todos los casos territoriales y en los que son nacionales también porque siempre tendremos esa diversidad cultural acompañando esos procesos es Ariel Sánchez jefe de la oficina asesora de justicia restaurativa de la JEP Ariel muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy esperamos tener más espacios porque queremos seguir conociendo estos efectos tanto en las víctimas como en los comparecientes de la justicia restaurativa muchas gracias a ustedes mil gracias y nos vamos con el compromiso de que estaremos aquí el próximo jueves 9 de noviembre el próximo jueves a las 2 y 30 en punto de la tarde y como siempre la invitación mientras nos volvemos a encontrar es a que visiten la página web www.jep.gov.co donde pueden descargar también todos los contenidos sonoros pueden acceder a ellos también a través de Facebook y de YouTube y quienes deseen comunicarse con la JEP pueden hacerlo a través de la línea 018-180-422 en Bogotá y en el resto del país 018-180-602 también pueden escribir al correo info arroba jep.gov.co muchas gracias por su sintonía y nos encontramos el próximo jueves feliz tarde para todos para que sanen las heridas avanzar hacia la reconciliación y construir paz es necesario comprender como la justicia y la verdad restauran los tejidos rotos por el conflicto en Radio Nacional de Colombia por fin lo sabemos un espacio para estar al día con la JEP justicia y verdad para la paz con la JEP Amén.